Desde que te vi, yo me enloquecí, buscado aún así, y por fin te conseguí. Adiós, 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 desde que te vi, yo me enloquecí, buscado aún así, y por fin te conseguí, para mi corazón puestas, y ya no quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta, para mi corazón puestas, y ya no quiero nada más, y por fin te quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscado aún así, Desde que te vi, buscado aún así, y por fin te conseguí. La firma de Lionel Messi, allí vemos, el fanático, el fanático brasileño, que consiguió la firma de Lionel Messi en su tatuaje, que tiene, así lo vemos. La firma de Lionel Messi, eh. Las primeras palabras, después de la firma. Gracias, gracias, gracias. Después de la firma, ¿qué siento? Emocionado, 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 sin palabras, emocionado, sí. Dile, dígame si no te voy a parar de tatuar, te voy a parar de tatuar, o te voy a tatuar. ¿Puedo ver qué es lo que es lo que yo le veo? ¿Qué es lo que es lo que yo le veo? Ah, sí lo veo.